¿Qué tal a todo nuestro amable teleauditorio de Polémica al otro lado del puente? Con el mismo gusto y placer de saludarlos a todos. Con el placer de que me acompañe mi buen amigo, el licenciado Francisco Camarillo del Surreste de Guanajuato, Luis Aguilera, chino de Pengamoviz y servidor Guillermo López de Panorama Vaquillo. Bueno, pues una semana más que está corriendo y en la cual tenemos todos los pormenores que usted quiere saber, así que le pedimos que por favor se quede ahí en su aparato reproductor de celular. Miren, aquí viene el sermado chino. Y hace mi compra esto, la posición que estamos guardando en esta ocasión. Sí, es el más grande, el más chido, Luis. Ahora como la escalerita. Sí, la escalerita, el más grande, el más chido, Luis. O viceversa, el más chido, el más grande. Porque déjenme decirles que el buen amigo Luis Raúl es grande, grande. Ya se lo están curando, eh. Ya se lo están curando. Ya están empezando a soltar la risa. ¿Con qué nos van a salir, Luis? Pues sí, bueno, yo dije que es grande, más no dije de qué, ¿verdad? Sí, claro que sí. Era roma Luis Raúl, era roma. Sí, sí. Hay que echarle pimienta a esto. Claro que sí. ¿Y qué les parece si iniciamos el programa? Pues con un tema que no es del todo nada agradable y es que nuevamente salieron las cifras de todos los estados a nivel nacional del mes de junio y lo que va de este mes de julio. Pero el mes de junio, ¿qué creen? Amigos nuestros, Guanajuato se mantiene en primer lugar de homicidios dolorosos. Nuevamente, otra vez, en el número uno de esta estadística, pésima estadística que no quisiéramos ni siquiera mencionar o cubrir o decir. Porque como es la palabra ya clásica del suroeste de Guanajuato, aquí del licenciado Camarillo, lamentable, muy lamentable, pero pues están sucediendo y están regresando los hechos de violencia aquí al municipio de Pénjamo, al estado de Guanajuato y a toda la región. Porque hay que decirlo, Michoacán y Jalisco están en las mismas, Michoacán en cuarto lugar y Jalisco en sexto. Así es que tampoco se salva. En el estado de Guerrero y sobre todo por allá de Tamaulipas. Tamaulipas en segundo lugar. Sí, pero maestro Luis Raúl, qué cosa tan curiosa. Estos estados que estamos mencionando, amigas, amigos, estos estados en donde la violencia se vuelve a recrudecer, qué curioso, son estados que no guardan una, vamos a llamarle así, una línea con la presidencia de la República. En concreto, con el señor presidente de la República. Qué curioso, qué curioso. Y también otra situación, Luis. Aquí la región bajó cuando las elecciones y se terminaron las rejecciones y se nos vino la pandemia y se nos vino otra vez la ola de violencia y de asesinatos. Tú qué piensas al respecto. Pues dicen, ¿qué pasa el cambio de gobierno? ¿En qué ver ahora que pasa el cambio de gobierno? A ver si no se pueden ver el gollo. Ahí te hablan. ¿Qué pasa de ver aquí cuando hay un cambio de gobierno en ese tema? ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer el gollo? Pues así como yo estoy hablando. Usarse de brazos. Usarse de brazos. No es su competencia. Pero de antemano sabemos cuál es la causa, el origen de toda esa violencia. Y esa violencia es un tema federal. Echando por. Y desgraciadamente, que me perdonen, que me disculpen mis amigos de la Guardia Nacional, mis amigos del Ejército Nacional. Pero al menos aquí en el municipio de Péngano, más bien en la marcar presencia. En cualquier hecho de desastre que se presenta, los primeros en llegar son los polipredentinos. En segundo lugar llega la policía ministerial y a la última Guardia Nacional y el Ejército, no más a marcar presencia, desafortunadamente. Yo creo que se cuenta de lleno de hoy hubo un accidente. Los primeros que llegaron acá para Abasoro de un tránsito y estaban bien tirados. Y fueron los. No estábamos que la policía. Si de Abasoro. ¿Y la Balacero le tocó escucharla cuando fue aquí? Sí, sí, exactamente. Si ya estaba aquí en la oficina, como siempre fue como a las. Balacero. ¿Por qué? Balacero, desembolsados, cuerpos descabezados, tirados. Sí. aquí luego luego a escasos 200 metros alrededor como de unos 10 impactos escucharon hasta acá estás en el traquetero yo inclusive escucho y pues por la cercanía le fue por aquí me asomo verdad este la calle tranquila me vuelvo a meter y alcance a escuchar un vehículo pero de hecho la madre no más o menos estaba ya preparando para salir me voy incluso caminando y pues si alcanzo a distinguir luego la torretita y ya ya fue llegando luego luego ahí los impactos quedaron impresos ahí en la parte afortunadamente a esa hora está todo cerrado ahí bendito sea Dios a un lado por el evento de donde fueron los impactos está que es el departamento de cobranzas de electra si todavía los enviamos a hoy no llegaron si ellos eran como cuantos chingados algún deudor que dijo no vayan a mi casa porque no les dejó un nombre pero si hay un incremento pues nada agradable que decir de los hechos de violencia después después del mes de junio, de los primeros de la primera semana del mes de junio, licenciado, a esta segunda semana que llevamos de julio, ya estamos a... Yo vuelvo a machacar, ¿verdad? Por ahí la mañanera de López Obrador, logró ingresar un periodista de Guanajuatense, el maestro Arnoldo Cuellar, ¿verdad? Y Arnoldo, Arnoldo expone por ahí una serie de inquietudes ante el propio presidente de la República, entre otras precisamente lo que el maestro me está comentando, de que la violencia se ha incrementado y retoma sus niveles aquí en el estado de Guanajuato. Y el maestro Arnoldo Cuellar vuelve a hacer hincapié en la presencia de más de 12 años del fiscal del estado de Guanajuato, de Carlos Sánchez. El presidente de la República lo escucha, siempre con la mirada, como acostumbre él, impasible, así... Decimos aquí, sorreando, ¿verdad? Lo más sorreando. Y llega el momento en que le da una respuesta. La respuesta que le dio es la misma que el ciudadano presidente de la República ha venido dándoles de hace ya mucho tiempo, no menos un año, año y medio, la misma respuesta, que él no entiende el por qué el fiscal, el fiscal del estado de Guanajuato, tiene tanto año en el poder. Pero que le va a girar instrucciones a la Fiscalía General de la República para que, pues, investiguen en el ámbito de su competencia. Esto es, en el ámbito federal. Pues creo que... Pero creo que de una o de otra forma, pues, a lo mejor está poniendo el dedo en la llaga el presidente de la República en cuanto a que esa violencia es de origen federal. Abrazos, no balazos. Ráigate Dios, ¿tú cómo ves? Pues ahí sí tuvimos contacto con Arnoldo, y pues sí, fue un tema, pues, fuerte. Y sí, pues, se está echando a la cránsa, al calzón que hay. Se solicitó por ahí, inclusive, ¿verdad?, por algunas organizaciones, que se le brinden protección a la Fiscalía General de la República. Es peligrosísimo eso, ¿eh? No, es fácil, ¿eh? No, no es fácil. No, pero sí es de decir que el mecanismo de protección sí funciona. A mí es que... Bueno, ¿usted ya lo experimentó? Yo ya lo experimenté en Cárdena, pero... No, lo que pasa es que me han ofrecido muchas cosas para que esté más resguardado. Por ejemplo, la policía está yendo a la casa todos los días. Me ofrecieron cámaras de vigilancia. Y también me ofrecieron que si me quería ir a otra parte, como por una temporada en la que se me resguardaba, pero eso sí no lo acepté. Y también cuestiones médicas también me ofrecieron el apoyo. Y sí, de verdad, el mecanismo sí dan mayores garantías ahora para que los periodistas tengan un poquito más de... ¿Cómo se llama? De protección. De protección. De libertad en nuestro trabajo. Y también lo que nos están apoyando mucho también es en la cuestión jurídica. Si por ahí hay personas políticos que quieren amedrentar a uno, tenemos un equipo legal fuerte que está para apoyarnos a los periodistas. De hecho, me apoyaron mucho con la última demanda que tuve por ahí, con un chango de aquí. Y estaban ellos... ¿Qué pasa esas demandas? Son un patito, como dice el licenciado Camarillo. Y esas demandas son patitos ahí en el agua. No, no, no. Cuando, en de veras, con lo menos un planteamiento claro y... Es una cosa delicada, hombre. Sí, hombre. Pero eso de los diablos es una cosa visible. Ay, que me difamó, que me dijo, parece como niñería. Quien guarda una... Llevarse hasta la justicia. Sí. Quien guarda una posición pública está sujeto a discutirlo. E inclusive hasta la difamación, aunque la difamación por no estable, ¿verdad? Pero hasta eso llegan... Bueno, en fin. Sí, pero... Bueno, esta profesión tiene cosas muy buenas, pero también tiene su lado... Su lado oscuro y muy oscurote, muy difícil. La gente piensa que es muy fácil agarrarse y... Es que la gente se oculta y lo ocultan, hacen sus perfiles falsos y sus fake news y todo ese tipo de cosas que ahora lo hacen porque la gente no quiere dar a reconocer quién es, quién está haciendo comentarios, quién es, quién está diciendo, quién está hablando. O sea, dar la cara no cualquiera. En un programa salió un planteamiento muy interesante que manifestaba que, bueno, yo no tengo hijos, pero los que tienen hijos, el día de mañana van a sobrellevar las consecuencias de lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Y nosotros estamos viviendo las consecuencias de nuestros padres, pero nuestros padres, yo creo que no le hicieron las cosas tan mal. Y nosotros, ¿qué vamos a dejarle a los demás? Por eso todos tenemos que tener responsabilidad con todo lo que está pasando ahorita. Y por eso sería como la generación de cristal, ¿verdad? Sí, y se vino el cambio generacional desafortunadamente. Y esta cuestión de las redes sociales, la verdad sea cierta, nos cayó de peso. No hemos sido capaces de controlar en nuestros hijos un buen uso adecuado de lo que son las redes sociales. Y caray, da escalofríos ver la forma en que son utilizadas de manera privada. En cuanto hace por evento a la cuestión de los mensajitos o imágenes o videos que circulan vía Messenger o WhatsApp. Ahí está el peligro. El peligro no está en las publicaciones que se lanzan al aire, que todos podemos ver. No, ahí no. El peligro está en las cuestiones privadas. Vuelvo a reiterarlo, los mensajitos, los videos, las fotografías que circulan. Pues ahora sí, en los famosos chats. Ahí está el peligro. Una cuestión de lo que usted está mencionando, licenciado, y que siempre se ha aplicado, y que siempre que tenemos oportunidad lo decimos a nuestro hermano en el territorio, o a conocidos, familiares, o amigos, o lo hemos publicado ahí en nuestro medio, es que por favor no ponga fotos con sus hijos. Este es mi hijo, este es mi mamá, mi papá, mis hermanos, en su casa, en su negocio. No, eso déjalo para sus cuestiones personales, tomase su foto, guarde las ahí en su aparato electrónico, en su computadora, en la memoria, en el disco duro, lo que usted quiera, pero no las publiquen, no las haga del dominio popular o público, pues, para la redundancia. Todos esos datos, hay gente muy, es como abrirle la puerta de la casa a cualquier persona. O sea, ya no se usa, pues, porque por la situación que estamos viviendo, ahí cualquier mi mamá que te está viendo, dice, pues, este me dejó, y esto aquí, mira, te llama fulano del tal, miren este número, este es el teléfono, hasta ahí robos de identidad, que nos ha tocado tenerlos, entonces, por favor, nos va la invitación y la exhortación para que nuestro público, y todos aquellos que tenemos, este, hijos menores o nosotros mismos, no hagamos ese tipo de cosas. Sigue platito de comida ahí en el restaurante o el paseo, ahí, pero no pongan, por favor, ninguna de sus características, ni estén poniendo, porque es lo primero, cuando llega una investigación, además, llegan, y todas tus redes sociales que tienes, tu correo electrónico, tu face, tu whatsapp, tu celular, te son quitados por la autoridad para revisarte qué pasó, si estás cercano a alguien que comete un delito, nosotros nos toca vivirlo muy de cerca, que todo eso pasa. O sea, tu aparato electrónico, el celular que tú traes en tu bolsa, en la cartera, en la mochila, o aquí en el cinto, te lo toman y dicen, a ver, préstamelo, para revisártelo con quien, a quien hablaste, con quien te mensajeaste, qué es lo que tienes, qué fotos tienes, esto ya te da como una pauta a una declaración que tú, implícitamente estás haciendo, ¿no, licenciado? Así es. Y lo más esencial, platiquen con sus hijos, insaculenle en su cabecita la idea de que esto es un excelentísimo sistema de comunicación, pero que de ningún modo se vaya a convertir en un instrumento de tortura que el día de mañana les vaya a pesar. Yo no quiero decir que cuando el hijo se despide, lleguen y le agarren el celular y se lo empiecen a aflear, eso es invadirles también su privacidad, pero sí hacer conciencia en ellos, de que ellos solitos, mira, platico con Julano o con Peregano, me comentan esto, y el mismo muchachito les va a enseñar, y eso, eso es la mejor manera de tener un buen control sobre con quien, con quien interactúan sus muchachos. Y pues que el día de mañana no sea un dolor de cabeza. Muchas ocasiones, a través de estos aparatos, se enganchan a las jovencitas, a partir que ya no saben ni dónde están. Hay muchos, muchos mecanismos, muchas consecuencias que derivan de eso. No implica a veces que la jovencita o el jovencito estén mezclados en cuestiones de delincuencia, sino que tipos sin estúpulos, sin sentimientos, los enganchan y se los llevan. Y hay por evento, acuérdense ustedes, lo que se conoce como el tráfico de órganos. Desafortunadamente, le pegan, me pegan, a jovencitos y jovencitas y no sé qué. Eso, entre muchas otras cosas. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántas organizaciones y cuántas familias, o miles, vamos a llamarlo así, nos hemos dado cuenta porque han venido aquí, al municipio, a Santana, a la Piedad, han venido de paso organizaciones de personas desaparecidas, de madres, padres, familiares, que buscan a sus hijos, a sus hermanos, a sus compadres, y que no saben dónde están o qué se hizo con ellos. Tienen la ilusión y la expectativa de que algún día regresen con ellos, de que los logren encontrar, de la manera y la forma que sea, pero que los logren encontrar. que cuando menos tengan la dicha de poder sepultar o despedirse de su ser querido, es un dolor, y en realidad incalculable para quienes lo sufren, este tipo de cosas. Por eso, esta práctica y esta recomendación que hacemos de verdad, con ningún afán protagónico, siempre y sencillamente de auxiliarlos, a quienes ahorita tienen, pues todo el mundo tenemos acceso a un smartphone, a una laptop, a una computadora, se van al ciber, los muchachos de ahí con cinco pesos, están la media hora, la hora diez pesos, y puedes entrar a ver lo que tú quieres, que no hay prohibiciones, ¿qué es lo que quieres ver? Asesinatos, pornografía, cuestiones de interés, algún tutorial, lo que tú quieras ver lo tienes ahí, al alcance de la mano, simple y sencillamente entras, y ahí ves lo que tú quieres, entonces hay que estar muy al pendiente de toda esta situación que se está dando ahorita, como dicen aquí los compañeros, Raúl y el licenciado Camarillo, hay que estar muy al pendiente qué le vamos a agradar a nuestros hijos, cuál es el mundo que viene en la modernidad, qué bueno que ya tenemos al alcance de nuestra mano, pues el tener el teléfono, oye estoy instalado, se me descontilló el carro, necesito esto, traerme el juego de llaves, antes no, sabía que ir hasta el lugar de los hechos, de los hechos, y eran otras circunstancias pues, ahora, con esta modernidad, o sea, hay que usarla para mí, no para armar, pero siempre hay pillos, en todos lados, que se dan, y que están acechando, a todo mundo, le ponen, hay gente, hackers, que se dedican a mandar virus, para robarte tu información, yo me he salido varias de aquí, pero digamos que están muy fuertes, o tendrán, como lo que está pasando ahorita, con la influencer link, aquí también han pasado situaciones, de que, ahorita, si una joven, este, comparte un video, con el novio, y es el video, este, del torno, donde esté, este, la muchacha desnuda, y es menor de edad, ya es un delito muy fuerte, y ya hemos visto, que aquí en el Ministerio Público, se habla, que ya están ocurriendo, situaciones así, donde la joven denuncia, que, su video lo compartió, otra persona, este, pues se vuelve, un problema muy fuerte, y ya está pasando, aquí en Péngamo, también hay otras, cuestiones de la extorsión, hay por ahí, este, le pasó a un amigo, que, este, le pidió, prestar el teléfono, a otro, para hacer una llamada, para buscar a una chava, para contratarle un servicio, de los que ya sabemos, al siguiente día, este, ya le habían llegado, como 10, llamadas, de diferentes personas, que no conocían, y luego después, que, que esas muchachas, pues, supuestamente, las protegían, otra gente, no estás hablando, de tu compadre, aquí, de Vicente, porque por ahí, dice que hay un video, así, no, es de tu compadre, no, pero acá, el caso, fue que la muchacha, que, supuestamente, la que iban, le iban a contratar el servicio, después, le pasó el teléfono, como a 10 muchachas más, y luego, de esas 10 muchachas más, una, pues, supuestamente, que le hicieron perder el tiempo, y ahí, que le llamaron, un grupo armado, para que, no, no hubiera sido perder el tiempo, esa muchacha, y que si volvía a andar, este, ¿cómo se llama?, haciendo el trate del tiempo, pues, lo iban a balasear, de tu mujer, ya tenían su teléfono, y tenían todos sus, sus datos. No, pero un problema, se pone, entre que, puede ser una extorsión, como de la, de la cárcel, o de la, o sea, no se sabe, y todo el, ¿cuántas, cuántas llamadas, o cuántas llegan, o llegan, ya de extorsiones telefónicas, no, yo estoy lleno, ni contadas, ni contadas, la recomendación, no se pongan, a dialogar, con esos sujetos, en cuanto ustedes, detecten, e inclusive, el número extraño, mejor ni lo contesten, para que se la quebran, caos sus aparatitos, traen su identificador, pero si no conocen, el número, mejor, no contesten, por favor, porque si hay, muchísimas quejas, y muchas personas, no, es que me están, me extorsionaron, con tanto dinero, no, es que me dijeron, que lo pusiera, en el OXXO, que lo pusiera, o que a esta cuenta, que era de un familiar, está lleno así, de gente vividora, a muchos, a lo mejor, les causa risa, dicen, pues yo que voy a caer, no todos, no todos tenemos, a lo mejor, el mismo valor, para evadir, ese tipo de llamadas, y hay mucha gente, que si cae, cae, padres de familia, abuelo, los padres de familia, sobre todo, caen, disueltan el dinero, a veces, sin tenerlo, lo andan consiguiendo, y finalmente, se dan cuenta, que fueron víctimas, de una estafa, no hagan caso, claro que si, y, pues cambiarlo, ah, lo más agradable, cambiando de tema, empezamos, pero teníamos, que decirlo, porque, está ahora, la estadística, y tenemos que, son, de las cuestiones, que no nos gusta, mencionar, y comentar, tenemos que platicarlas, y ya, esperemos que sirva, si, me comentaron, que Luis Raúl, andaba consiguiendo, una gorra de aviador, y sus lentes, de aviador, ah caray, y bueno, Luisito, ya se va a volver, aviador, o que, y dice Luis, así, muy oroto, dice no, dice es que el día, 7 de agosto, el día de los Cayetanos, se viene, el festival, del globo, 2021, ay que bien, y que Luis Raúl, pues va a estar ahí, en primera fila, para subirse al globo, aunque sea, no más así, pero en los otros años, ha sido un éxito, el festival del globo, no puedo estar, el año anterior, y la verdad, estuvo bien, a pesar de que, hubo pocos, pocos globos, el festival estuvo, estuvo bien, pues también, ya, le pregunté hace ratito, que lo del globo, y lo de las cocineras, ¿verdad? que lo de las cocineras, va a ser, en el parador, no va a ser acá, en la tequilera, ¿no? en el parador, si está bien, bueno, el parador está condicionado, para las cocineras, además, pues es un espacio, también grande, y además, lo más elemental, el parador está, en el corralejo de Hidalgo, donde nació precisamente, el padre de la patria, ¿verdad? creo que fue una medida, acertada, llevarlo para allá, y se les llena, termina, las ocasiones, que ha habido ahí, de las cocineras, no alcanza uno, no alcanza uno, si llega allá, ya no hay, ya no hay, ya no hay, pero primero, primero, antes de las cocineras, pues viene el festival de Hidalgo, en punto, de las seis y media, de la mañana, de ese siete de agosto, hay que estar ahí, en la unidad deportiva, y, es una experiencia hermosa, sobre todo, para los que, no le tienen miedo, a las alturas, porque yo, pues yo de un escalón, ya me ando, también, así de un escalón, en mi primer escalón, de escalera, a ver hacia abajo, no me madero, está en la maestra ya, hasta acá van a decir, hasta acá, también, no, sí, sí, no, pues enhorabuena, para el festival de Hidalgo, que es, esencial, edición 2021, y lo organiza, precisamente, gobierno del estado, de Guanajuato, a través de la Secretaría de Turismo, en coordinación, con la Dirección de Desarrollo Económico, del gobierno municipal, 2018, 2021, de aquí de Péjano, por ahí, a través de, nuestra buena amiga, la licenciada, Viviana Flores, Esa Viviana, hombre, anda incontenible, en menos de, va a cerrar bien, va a cerrar bien, en menos de, dos meses, ya tres eventos, el primero, aquel, de los parrilleros, y, la cerveza de San Mar, que fue un exitazo, luego se vive, el de Péjamo, con sabor a café, que también, fue también, un exitazo, esperemos, que el festival del globo, también sea un exitazo, y creo que si, como que la gente, está ávida, deseosa, de todo este tipo, de eventos, bien organizaditos, y muy, así es, muy bien, familiares, familiares, más que nada, sí, claro que sí, pues, tocar el tema, licenciado, la, de, el temporal de lluvias, que ha sido, muy vasto, así que tiene, a toda la gente, a toda la población, oye, cómo está el río Turbio, que cómo está el río Lerma, y cómo están los ríos, que atraviesan aquí, y sobre todo, las presas, que ya se reventó, la presa en Rancho Seco, que está llena, la otra presa allá, de Irapato, dije, no, si tú le faltas un buen, también a la de Péjamo, todavía le falta, le falta, le falta para poderse, dicen los expertos, que una lluvia, de este 2021, equivale, una sola lluvia, equivale, como a 5 o 6 lluvias, de otros años, bueno, también, el año pasado, también fue lo mismo, una sola lluvia, equivalía, como a 5 o 6 lluvias, de otros años, y es que, bueno, pues, chequen en los techos, aquí, de la oficina, hay lloviendo con ganas, está, el futuro va a Tupedillo, ¿el otro día? un poquito menos, menos, poquito menos, el otro día, publicábamos por ahí, una foto, y se ve ya, un poquito grande, el otro día, podía cubrir por ahí, una nota roja, a un lado, de Tupedillo, precisamente, aquí, en Sanitre, de Saavedra, y si, si, lleva el interpidio, también, que bueno, que bueno, Luisa, ¿cómo andamos por allá, en la estación, que dicen, del temporal, ya cambiaron, todas las lámparas, pusieron ya, de las leds, y ya, ya, el doctor, como que ya está echando, todo, toda la carne al asador, y de la lluvia, y del temporal, de lluvia, no es afectado, por allá, no, ahí está, tienen muy buen trenaca, y buena, buena, buena correncia, aquí, también, la gente, se queja mucho, por los bachis, pero hay que entenderlo, también, son consecuencias, de las lluvias, antes de las lluvias, venga, como tenía tanto bache, había algo, claro que sí, es lógico, es normal, pero las lluvias, tienden, tienden a, pues ahora sí, destruir cualquier cosa, así es, ¿y qué, una máquina, se atoró, por lo del bache, por la lluvia? Ah, no sé, no estoy enterado, lo que sí, lo que sí estoy enterado, lo que sí, sí estoy enterado, es que ya, ya andan por ahí, bacheando, aprovechando que ha habido un pequeño, este, recesito en las lluvias, ya andan bacheando, ¿verdad? eh, pues no quiero ser ave de mal agüero, pero eso no va a durar, no, no, eso no va a ser temporal, es temporal, es un parchecito, pues, es un parchecito, sigue lloviendo, como hasta ahora, se ha venido el temporal, porque no ha dejado, tenemos todo, el mes de julio, los 20, los 22 días, hoy estamos a 22, es súper mal, los 22 días, están estupidos, estupidos, y un día sí, y otro día también, aquí yo quisiera hacer, encarriendo una situación, carijos penjamenses, sobre tacuaches, hay que ser cochinones, que no digan, esos tacuaches de Pénjamo, son cochinones, no entendemos, no, no, como dice la ley de hoy, no entiendes, no entiendes, no entiendes, verdad, camión, no entiendes, sigue, siguen las coladeras, con el montón de basura, aquí afuera, no menos, tenemos una, una boca ahí de tormenta, todo lo ancho de la calle, pues cuando llueve bonito, ahí se viene arrastrando, y ahí se acumula, esta es la de Goyal, si la de Goyal, y esta, San Miguel, aquí en la esquina de San Miguel, y de Goyal, termina la lluvia, y aquí generosamente, los vecinos, nos ponemos a retirar, lo poquito que quedó, y que no se alcanzó ahí, hombre, caray, si tiramos la basura, en la calle, se viene, nosotros mismos, estamos contribuyendo, a que se taponien los drenajes, a que al rato, usted nací, las aguas negras, subiendo hacia la superficie, es culpa de nosotros, ya no es culpa de la autoridad, y les digo, y quien lo dude, un día que lleva, vénganse aquí a la esquina, para que vean, cómo se pone, de todo lo que arrastra, desde arriba, un cochinero, cochinero, y se tapan, los drenajes, y eso, pues vienen con consecuencias, para todos, alguien hablaba, por allí, en la esquina, de Andama, a la altura, de una gasolinera, y luego, acá, por donde se pone, el tianguis, y le echan la culpa, al arroyo, de la yegua, de que es el que provoca, todo eso, no, el arroyo de la yegua, no provoca eso, lo que lo provoca, es la mala planeación, que se hizo, en esos puntos, un tobito chiquito, pues, chihuahua, por lo que se va a salir, hay una mala planificación, de los gobiernos municipales, que en su tiempo, hicieron ahí, esos pasos, es muy, pues, no son ni puentes, porque es este, el pavimento, o esto, hay de ver, de ver puesto, contemplado, un buen sistema, de tuberías, por lo menos, por lo menos, a la mitad, de lo que era el cauce, del arroyo, hombre, el arroyo de la yegua, ya desapareció, el arroyo de la yegua, nacía, allá arriba, y derivaba, de otro arroyo, que inclusive baja, y en forma, en forma continua, y continuada, inunda, la colonia, el nacimiento, los que somos de Pénjamo, los que tenemos memoria, amigas, amigos, los que tenemos, ya varios años de vida, conocemos bien, como es la mecánica, de ese arroyo, el arroyo de la yegua, jamás, fue un problema, para la ciudad de Pénjamo, el problema, se presenta, entero, por la mala planificación, que se hizo, ahí, en la calle, Audama, y acá, en lo que es, la calle, de los Reineros, punto, la invitación, a toda la gente, de aquí, del municipio, y de, de todas las comunidades, y también, de, de la delegación, de Santana, para que no se me sientan, oye, porque siempre le dice, colonia, somos delegación, la delegación, allá de Santana, Pasoico, Guanajuato, evitar, dejar las bolsas de basura, afuera, tirarlas en las esquinas, hay que esperar, aquí, el camión recolector, para poderlas sacar, y limpear, nuestros pechos, arriba, para, tener limpio, para que, se deshaga, nuestras casas, habitación, los edificios, los negocios, donde, tenemos, para que pueda fluir, el agua, que, corran, el agua, son bendiciones, y que bueno, que, al parecer, pues, esta cosecha, esta zafra, de, de diciembre, enero, va a estar muy bien, el licenciado, va muy bien, todas, todas las siembras, esperemos que, que esto continúe, y que así, que así siga, y que se sigan, llenando, y volviendo a revertir, pues, presos, presas, este, abrevaneros, ojos de agua, y que, todos nuestros matos, criáticos, pues, se vuelvan a llenar de agua, para que los pozos, vuelvan a, a tener, aquella afrensa de agua, que había, en otros años, pero, tenemos que contribuir, haciendo que, y ahí va la, la invitación, a plantar un árbol, por favor, hay que plantar un árbol, si tenemos el espacio, para poder hacerlo, pues, vamos a plantar, un árbol, pues, están gratuitos, aquí, en la, en la, dirección, de desarrollo, agropecuario, de desarrollo, agropecuario, están gratuitos, hay muchas, muchas variedades, creo que como 15, o 20 variedades, lleve usted un árbol, planta, lo de allá, fuérdita de su casa, si tiene espacio, en su patio, lleve usted otro frutal, si usted quiere, o de ornato, el que más le agrada, si tiene el rancho, y la parcela, tiene el árbol, ahí alrededor, y va, a beneficiarse más, pues, todo, la cuestión ecológica, vea lo que está pasando, ahorita, en Europa, en Estados Unidos, en las grandes ciudades, en China, no, más y menos, cayó una tormenta, que en ocho horas, vio, lo que, había llovido, en todo el registro, que se tenía, de ese país, en ocho días, cayó en ocho horas, inundó todo, y hizo un desastre, tremendo, trenes, tranvías, viajar, hasta personas, que se andaba llevando, pero muchas personas, ¿por qué fue? ¿porque no la desahogaron, con tiempo, o realmente, lloró mucho, cuando fuera, en el mes? No, aquí, aquí lo que sucede, la presa estaba, pero, hasta el puro, pero, estallan dos culebras de agua, allá, en la zona, se rí, pero aparte, se rí incrementada, por el arroyo, que baja acá, el arroyo, ay, ay, de la gavilana, si no mal recuerdo, o sea, que concurrieron, varias corrientes, y a eso sumen ustedes, el taponzote, que estaba ahí, en la calle, margen del río, con una fuente, uno se ve, y si usted, el tapón ahí, es lógico, que tenía que, que desparramarse, hacia los lados, el agua, el agua, siempre, busca su causa, si este es el cauce del río, y tú lo tapas, lo rellenas, y demás, y se siente, es que ahorita no, no está, después va a llegar el agua, y te va a llevar, y se va, y va a inundar, todo lo que era de, el agua, siempre llama a su lugar, entonces, se pudo haber previsto, o no, o, lo que sucede, sabe que, el tapón fue romado, porque el agua siempre había, que jamás, jamás, se había dado, una situación así, jamás, de los jamáses, esto fue, una cuestión atípica, pero, a mi, si mucha agua, y a mi criterio, a mi modo, beber, la fuente esa, que estaba allí, estaba muy baja, y si fue, un tremendo tapón, imagínese, viene el caudal, y eso sigue, como regresa, consecuencia, se sale, inunda por ahí, toda la, la cuestión, de ambos lados, de la margen del río, pero queda el tapón, se viene, todavía con más fuerza, a ver, como al puente ahí, de la coquipa, la vez no le afectó, porque está alto, está muy alto, al puente grande, le afectó un poco, pero, en cuanto hacia el nuevo puente, pero era por el ladrú, que venía allá, al puente grande, al viejito, no hombre, puros pelones, no le pasó nada, es que, días pasados que llovió, y como que, hay gente que subió videos, donde se estaba, como inundando, la gente piensa, que puede volver a pasar, esa situación, este, aquí están, sí, por ejemplo, la creciente de agua, se encargó de derrumbar, no la derrumbó, es este, y la fuente, quien se quedó, con ella, no pues, se la llevó, se la llevó, no pues, se quedó, con ella, no, 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 es que hay muchas historias, que aquí, como, como se ha encravado de cosas, a ver, ahorita hablamos de eso, si, ya, ya se para donde va, se va a referir, al monumento a la madre, que estaba ahí, por la calle, antes de eso, un comercialito, hijo, y perdón, en la expresión, no hay que ser cabrones, hombre, un montón, un montón de cabrones, pinches agricultores, huevones, están, están echándole muchas ganas, a la cuestión del agave, no se la quieren quebrar, con cultivos, con cultivos, que en verdad, sean reducables, que en verdad, den alimento, pero eso, eso es lo de menos, por su pinche agave, lo que están haciendo, es deforestando, deforestando, el territorio penchamense, si van a sembrar agave, no sean cabrones, no sean huevones, por lo menos, circulen, con un montón de árboles, que esa deforestación, que le están haciendo, al territorio penchamense, tenga, por lo menos, por lo menos, un respaldo, por nuevos árboles, el agave tiene la, pues ahora sí, no facultad, sino, el desacierto, de que empobrece, empobrece la tierra, y todo el mundo, quiere sembrar agave, porque ya no se la quieren quebrar, sembrando maíz, sembrando trigo, sembrando sorbo, si quieren hacerse ricos, sembrando, caray hombre, pues ahí está, utilicen la técnica, de los viveros, el riego, por goteo, pero bueno, insistir, todo, todo, todo el mundo, quiere ser agavero, tan buenos, sean agaveros, pero no sean cabrones, vuelvo a reiterarlo, circulen, circulen, sus terrenos, con árboles, y si es con mezquites, mil veces mejor, el mezquite, el mezquite es, yo pienso, el mejor de los árboles, el que más nutre, el que más protección da, y, pues caray, lo que hacemos es tumbarlo, hay para el camino, de la duradera, dice una vuelta, y todo el mundo, anda deforestando, hombre, caray, caray, no, la fortuna de visitar, hace, algunos días, atrás, Dolores Hidalgo, en la sierra de Guanajuato, está lleno, de mezquite, la gente, si hay un árbol, en el de, propiedad de su finca, lo cubren, lo transforman, de tal manera, no lo, no lo cortan, sino que si, aparte de ahí, de la finca, de la propiedad, tiene pues, mucho espacio, porque no hacen, casi en casa habitación, así de, cuartitos, tipo japonés, sino, una casa habitación, bien, y todos los caminos, de, que hay, de viñedos, y demás, vimos que están, circulados, incluso caminos, que están llenos, de puro mezquite, y dicen, ah, casi aquí, porque, sembraron a los lados, de los caminos, o que no, lo hacen en el medio, de tal forma, que, que quede el camino, cubierto de los árboles, y no requiere, mucha agua en el mezquite, no, no, hay que recordar, es semidescéntrico, para esa zona, ya, Dolores y Dalton, todo aquello, lo que es el norte, y noreste, y noreste del estado, son zonas, que no, no, son medio, sequitas, pero, pues, con el mezquite, además, el mezquite, tiene una ventaja, igual que el, que el guamuchi, que son originales, de esta zona, entonces, no le cuesta, trabajo, y, este, pues, acomodarse, al clima de, de aquí, de nuestra tierra, y no requiere, tanta agua, el trabajo, que la gente, quiera, iniciar, plantando, uno de estos árboles, ahí donde, tengan su propiedad, o como usted dice, pues, invitar, a las, a los gremios, ya, la unta, ya está, subido para abajo, pues, no permite, que se acabó, fíjense, hace, hace años, fuimos con mi amigo, el licenciado, Urivaldo Castro Murillo, a quien le mando un saludo, y deseo que esté mejor de salud, fuimos con él, por ahí, al registro agrario nacional, y no me va a dejar mentir, el presidente municipal electo, el señor licenciado, Omar Gregor, en Mendoza Flores, ahí nos lo encontramos también, ahí estuvimos dialogando con él, y no me va a dejar mentir, que en esa ocasión, había, había muchas, muchas plantas, de mezquite, para regalárselas, a quien las quisiera, chica, la madre, se estaban secando, porque nadie las quería, no es cierto, lo decía, don Omar, y el fruto también, porque era muy rico, el fruto también, y ahí las quería, estaba allí, allí, para ver si usted quería, agarro, dos, tres, cuatro, mira, me voy a llevar estas, llévatelas, yo creo que ya no hayan, un experto aquí, en plantas, aquí detrás de cámara, se queda maestra, que lo diga, si no es cierto, o a, aquí a los ingenieros, agrónomos, que nos están haciendo el favor, de vernos, o la gente del rancho, si la madera del mezquite, no es de las mejores que hay, junto con la de, el encino, pero la madera del mezquite, es buenísima, la madera de, la madera del mezquite, es buenísima también, para, cuestiones, de muebles, o de ese, son, esos son para, la madera buena, duda, dijo, madera fina, pero es buena, una cama de mezquite, es para morir iguales, de cartón, de cartón, casi, casi, de cartón, de papel, se lo abran solas, se lo abran solas, las famosas, conmigo, pero a ver, está, está con ansias, de novillero, lo dice, a ver, que se ha robado muchas cosas, a ver, que se ha robado muchas cosas, a ver, que se han robado muchas cosas, detrás se jodieron, el monumento, que estaba en, en la calidad, en la calle, van a comer, pero ahí donde habrá quedado, alguna casa de alguien, bueno, ahí estaba el monumento, la madre, bueno, mire, ya no está, no, ya no está, no estará por allá, en la estación, también se jodieron, las lámparas, las lámparas, que estaban en el jardín, esas bonitas, que eran así, alargadas, las bancas, las bancas del jardín, también caminaron, ratas, no, 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 se equivocó, yo pienso que las agarraron, y dijeron, pues yo me la llevo para mi casa, ya lo hago, ya que digan, quien las tiene, pues yo las regreso, me la llevo para protegerlas, que no se los vayan a llevar, los ratos, pero también, yo me enseñó, el señor Arturo Castillo, que hubo una vez, un museo aquí en Pérez, a todas las cosas, del museo caminaron, porque sería bueno, en este tiempo, miren, voy a girar poquito, la cámara, amigas y amigos, voy a girarla poquito, miren, ven ese hermoso, mural que está ahí, miren, ahí está el mural, es una réplica, es una réplica, amigas y amigos, es una réplica, a ver, vamos a acomodar, porque ya desacomodé, ahí está allá, ahí está la réplica, entonces, ya no está en la pilar, es una réplica, de ese famoso mural, de Juan O'Gorman, referente a los héroes, de la independencia, desde luego, el de Juan O'Gorman, pues esa, tiene colores, está en colores, esto es una cuestión, que se realizó, en papel, es papel, lo pegado, sobre lo que es, el bastidor, bien, ese estaba, en el museo, que hubo una vez, aquí en Perkins, y como este, había muchísimos, en una cierta ocasión, paso, por la calle, Moreros, ahí, en lo que es, la casa, Salvador Campos, en ese tiempo, pues, estaba toda, cadeada, la jodida, y paso, y estaba, estaba ese, ese mural, en la calle, no se alcanza a crecer, porque está en el escritorio, la parte de abajo, está toda, la comida, entonces, estaba allí, y veo, me bajo del vehículo, y me paso, le digo, oiga, este, hay un mural afuera, no se lo vayan a robar, no, dice, es que, ya la basura, para qué lo quedamos, acá, entonces, ya lo tiraron, ya lo tiraron, si, conmigo tiene, como unos, 15 años, no menos, entonces, ya no lo quieren, dijo, no, ya no, me lo regalan, le estoy diciendo, que ya va a la basura, joder, no, no me lo trajo, pues, así fue, también, lo que restauró el doctor, la gloriosa libertad, por cierto, yo quiero dejar, bien patente, el agradecimiento, del grupo periodístico, suroeste de Guanajuato, al doctor, Juan José García López, que tuvo a bien, rescatar, y ordenar, la restauración, de la gloriosa libertad, la gloriosa libertad, es el estatuto, que está ahí, en el patio, de presidencia municipal, ya la llevaban, por toda la avenida, y su gente, arrastrando, arrastrando, esa obra de arte, la llevaban, arrastrando, jalándola, con una camioneta, me habla mi hija, Maribel, dice, papá, dice, en ese tiempo, mi nieto, estaba estudiando, por ahí, en la escuela, de Pedregal, de arriba, y fueron a dejarlo, ya de regreso, papá, dice, fíjate, que ahorita, que vengo de dejar a Paco, estoy viendo, que lleva, una parte, de la gloriosa libertad, arrastrando, en una camioneta, hacia abajo, ¿cómo que, ahí vamos, en Zumba, dejaron dos piezas, abandonadas, ya casi, de llegar a la carretera, en el 1100, ahí, ahí, en plena calle, en plena vía pública, ahí estaban tiradas, abandonadas, y ordenadas, y ordenadas, nos dimos con Maribel, hablamos con el doctor, oiga doctor, pasa esto, ¿cómo? Personalmente, el propio alcalde, se vino con nosotros, a ver aquella situación, ordenó, ordenó, que se levantaran, aquellas, y esas, estaban ahí, el resto, estaban por allá, en una especie, de vivero, donde estaba, el telcader, y todo eso, se, dio el doctor, a la tarea, por ahí, en cuatruancia, con nosotros, a buscar, quien pudiera, restaurar, esa estación, no hubo de otra, más que el mismo, que la había hecho, y el gobierno municipal, en ese tiempo, 2015, 2018, logró, la restauración, de la gloriosa libertad, gracias al doctor, Juan José García López, por ese apoyo, a la cultura, porque es una obra, de actitud, y ahí está, en todo su esplendor, en el patio, de la presidencia, municipal, la historia, fue así, en el año, del 2010, con motivo, del centenario, de la independencia, y la revolución, mexicana, ese estatus, andaba, inminente, las de allá, y varios municipios, como muestra, pues ahora, sí, de homenaje, a aquella fecha, el 8 de mayo, de ese, 18,000, 2010, en el festejo, a don Miguel Hidalgo, allá en Corralejo, de Hidalgo, vino el gobernador, Juan André, lo iba, grupo periodístico, suroeste, de Guanajuato, desde cosa, de unos, cuatro meses antes, estuvimos, juntando, firmas, de la ciudadanía, para solicitarle, al gobernador, que le donara, al pueblo de Pénjamo, esa estatua, ahí, delante del alcalde, Eduardo Brumel, Salaraz, un saludo, mi titán, le entregamos, a Juan Manuel Oliva, el pliego, petitorio, respaldado, por alrededor, de unas, cuatro mil, y más, lo agarró Oliva, lo vio, dice, está bien, dice, vamos a checarlo, y estaba, al lado ahí, boté, y lo ve, dice, respaldas la petición, agarró Mediugro, y al lado, y al lado, nomás volteó, sí, 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 no sé por qué le preguntó, porque él estaba en otro rollo, pero, nomás contestó, sí, 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 volteé, y me veo Oliva, está bien, chaparrito, la estatua es de Pénjamo, sale, sale mi jefe, llama a uno de los asesores, y tómale los datos, aquí a Camarillo, eh, coordínate con él, y esa estatua se viene a Pénjamo, ya dice, ¿y deberías de la novanta? no, lo que pasa, que no había donde ponerla, la tenían aquí, en el puente nuevo, allí, a la vista de la gente, como es de madera, pues había el riesgo, de que se metió un tiempo de lluvias, y todo, y se fuera, este, ¿cómo se llama? a maltratar, y pues la recumieron, por allá en otro lado, y ahí se desomnidó, y a ratito llegaron las termitas, empezaron a caer, a comerla, ya después abre un azar, y ya la llevaba arrastrando, así la historia de la gloriosa, se le iba a llevar, tenía, 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 hasta vejas, no, hasta vejas tenía, el costo, cuánto cuesta esa estatua, se le pagó al maestro escultor, de allá de Apaseo del Alto, la cantidad, de 500 mil pesos, eso le pagó gobierno del estado, eso costaba, le ponen mano de obra, sí, 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 era el valor del estado, 500 mil pesos, y fue una donación, que el gobernador, Juan Manuel López Ramírez, le hizo, al pueblo de Péngamo, por conducto, del grupo periodístico, sur oeste de Guanajuato, así las cosas, pues nos mandan saludos, Lázaro Francisco, para todos los del barrio, saludos, dale, gracias, Martín Vera León, también nos manda saludos, Fabio 100% informado, son muy bien, qué bueno que les guste el programa, un saludo ahí, para nuestros amigos, y también, María Hernández, dice, el ser es un arma, de doble filo, si uno no toma control, desde un principio, así es, estamos totalmente de acuerdo, con María, pero a ver, ya también, donde nos timbran, de esto y de aquello, no, 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 nada más uno dice, que el bicho, coca, o algo así, ah, que el bicho de la coca, no, no, bueno, es un estimulante, la coquita, comímele a usted con café, y es un estimulante, pero, que ellos, de esa edad, es otra, otra, otra situación, pues licenciado, este, pero, el tema de la vacuna, que estamos diciendo, en la presidencia, que hoy, después de las tres, ya, pueden venir gente, otros vamos a vacunarse, a lo mejor, porque, hasta eso, que Péjamo, ha sido, bien dotado, bien dotado, llega bastante vacuna, pero, todavía, hay mucha gente, que está con la, inquietud, de si voy, o no voy, vayan, no sean sacones, no pasa nada, al contrario, la vacuna, es una prevención, contra, lo que sea, hombre, así es, mire, hágalo, por favor, por todos aquellos, que ya no están con nosotros, que fallecieron, por causa de, del COVID-19, hágalo por ellos, hágalo, si no lo quiere hacer por usted, hágalo por sus familiares, y en memoria, a todas aquellas personas, que, que dieron la vida, perdieron la vida, en esta situación, nos acabamos de, de informar, que en Jalisco, exactamente, en la, metrópole, de Guadalajara, Zapobo, Antlaquepaque, Antlaquemulco, empieza a escasear, la cuestión, de los tanques, de oxígeno, es una víspera, de, porque siempre, los, los seres humanos, o al menos, los mexicanos, y la gente, aquí, del centro del país, son muy, muy dados, le está pasando, al licenciado, el camarillo, que lástima, a mí no me va a pasar, yo soy inmune, cuando va a llegar, eso aquí, el camarillo, que se lo lleve, el camarillo, y le va a pasar, a mí no me va a llegar, cuánta gente, de aquí, de Guanajuato, de este sector, del centro del país, vamos a Jalisco, a Tocomilco, a Guadalajara, a Puerto Vallarta, cualquier lugar, cuánta gente vamos, miles, el intercambio, ustedes muy cercanos, a Guadalajara, a las cuatro horas, les mando un video, desde allá, el cargamos, entonces, hay que llevarnos, recorrer bocas, y vamos a ir allá, a Jalisco, sabemos que ya, allá ya cambiaron, de semáforo, nuevamente, ya están, ya están, en semáforo naranja, sí, por eso, el gobernador, dijo, todo el cargo, que venga, de visita, aquí a Guanajuato, lo vamos a checar, cuánto, cuánta gente, viene, de dónde viene, si ya te aplicaste la vacuna, si no te la has aplicado, quieren llevar, pues un control, porque se dice, que el comercio, la entrada y salida, pues es la llevada, el viaje, del virus, porque si no, no lo hay en tu casa, en tu rancho, en tu comunidad, pues llega el camión, de la cerveza, el que va, a llevar los gancitos, las papitas, y es, esa es la mejor, lo trae, lo trae, y te lo deja ahí, quienes no vamos a la tienda, todo el mundo va, los familiares, los hijos, todos vamos a la tiendita, de la esquina, ahora ya en las ciudades, los famosos, tiendas de conveniencia, pero, todos vamos, entonces esta es una medida, que está poniendo el gobernador, de Jalisco, dijo, va a ser gratuita, esa carcamilla, a los que vienen, tantos días, a los que son de aquí, de eso si me lo voy a checar, no tiene ningún costo, pero si dice, a ver, en este vehículo, cuando viven en tu casa, ya no nada más, son los datos, del dueño del vehículo, para tener un control, porque Jalisco ha sido, la primera, y este tercer rebrote, el primero, que tiene, la pandemia ahí, que le revienta, entonces dice, bueno, será el aeropuerto, lo tengo que controlar, son medidas, pues, en beneficio de la salud, algo que si hay que, mencionar y decir, una felicitación, licenciado, y ya lo hicimos, en programas anteriores, por ejemplo, volver a decirlo, a como se ha manejado, la situación, de la vacuna, y de la pandemia, en el municipio de Pénkamo, y en el estado de Guanajuato, la verdad, muy aceptado, la verdad, como se llama, el director, del estado, el doctor Daniel Díaz, Daniel Díaz, y como ha manejado, la pandemia, para ustedes, bien, 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 manejada, se apoya mucho, por ahí, también, en el jefe, de la jurisdicción, sanitaria 6, el doctor Martínez, aquí, aquí, en el municipio, pues, también, muy, muy atinada, inclusive, la participación, del director, del hospital, general, el doctor, Benjamín Flores, y no se diga, de protección civil, bueno, inclusive, de los policías, hasta los policías, están ahí metidos, y por cierto, un saludo, también, a la gente, de Academia Penjano, de la escuela, de auxiliar, de enfermería, que en todas las jornadas, han estado ahí, como soldados, muy activos, la verdad, un éxito, las jornadas, de vacunación, aquí, en el municipio, de México, que no se bajen, la noche, traigo, que la semana pasada, tenía un soldado, que había cuatro, ya con la nueva CEPA Delta, y Navasolo, y aquí se habla, que ya hay casos, pero no han tenido, la información muy certera, ustedes, que han sabido, pues nada más, nos ha dado la información, el Secretario de Salud, del Estado de Guanajuato, en donde, se confirmaron, antier, antier, el martes, que había, dos contagiados, aquí, en Benjamón, pero Abasolo, y la 4, si están más altos, pero de la nueva CEPA, o de la normal, no, de la normal, de la nueva CEPA, de que, tenemos cuatro, que si, eran seguros, de Abasolo, de la nueva, en Abasolo, de CEPA Nueva, y en León, era donde más casos, salían, de la CEPA, la CEPA, la chileada, pero hay más, pero hay más, pues hay que vacunarnos, amigos nuestros, viene la vacuna, para el 30, 39 años, está ahorita, Maribelia se la puso, ya, 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 30, 39 años, viene la, se está vacunando ahorita, y viene también la segunda dosis, y después de 19, a 29 años, para evitar el rebrote, es que no se cierran nuevamente, los negocios, amigos nuestros, háganlo por eso, para que, no haya, que haya, la pulidez monetaria, sí, que no haya, pues, que no se llenen nuevamente, los hospitales, de, de gente, buscando el tanque de oxígeno, buscando la mascarilla, buscando, el medicamento, las farmacias, que todo esto se encarezca, bueno, para, hay como siempre, eh, chacales ahí, listos, para aumentar la vacuna, y esconderla, y los, los insumos, que no, vengan nuevamente, se carenían, ya, llevamos dos, esta es la tercera, tenemos que aprender, si tenemos la vacuna, no nos van a hospitalizar, si vamos a sufrir, algunos estragos, y demás, pero, con un medicamento, ya más modesto, es diferente, a que te tengan entubado, que te tengan en coma, o que estés padeciendo, análisis, y demás, y todo es carísimo, todo es muy, muy caro, como diría el maestro, don José María Napoleón, mi compadre, a quien le mando un abrazo, carajo, compadre, es mi compadre, José María Napoleón, le apadrinamos por ahí, eh, uno de los discos, que sacó por allá, en el año de, eh, si no mal recuerdo, lo presentó, por cierto, ahí en Miracuato, eh, en ese tiempo, había, pues, carambar, caramelos, ahí tuvimos la, la fortuna de apadrinarte, ese discos, le mandamos un saludo, a José María Napoleón, no era la, eh, ahora te llevarás como, no, no, fue el último que sacó, eh, y ahora ha sacado otros, pero ya, con otros arreglos, con otros arreglos, pero es el mismo, ¿no? es el mismo, sí, el mismo, el mismo, entonces, como diría mi compadre, José María Napoleón, que la salud, que el bienestar, que la prosperidad, fluyan, como nunca en la vida, de mis treinta años, jajajajaja, ¿y cómo es el misteriano? ya nos hizo, bien, muy viejos, ¿verdad? 30 por dos, sí, mis treinta por dos, entonces, ahora, para la cara, el día que se echó, no te ha dado nada, no le gusta, mejor puede ser, rascar mis alzadas, no, más bien, más bien, bueno, mira, yo soy una puerca placera, eh, si veo un antojito, y se me antoja, me abato, y se me antoja, como es, la charla se desocupó, las callas, donde ya está, la comida también es acá, en el jardín, en el, en frente de la presidencia, en el Juárez, ya, este, Paquita ya tomó, en el Juárez, en el Juárez, en el Juárez, hay un localito ahí, que se llama, la casa del juárez, que sabroso, un saludo, a la empresaria, de casa del juárez, mi buen amigo, Chelle, que bueno, que la gastronomía, aquí en Péjamo, está empezando, a fluir, y enriquecerse, y a tener, las otras, otras expectativas, y cerramos, con la cuestión de, a la gente, porque si me lo pidieron mucho, que les contar, como va a estar lo del récord, que te quedaste ahí, que se va a ser en Péjamo, o como va a estar, no va a ser en la piedra, va a ser, itinerante, únicamente, vinieron a Péjamo, la tequila, Corraleco, a patrocinador, porque lo quieren hacer, que sea, de todo, de todo, de todo, de toda la región, de toda esta región, les buscaron patrocinadores, en el Juato, en el Azoro, en Péjamo, va a estar en la piedad, degollado, hayo, lo quieren hacer, que sea regional, este récord de lindis, por el tamaño, del reboso, que se va a hacer, van a venir, 26, junto, 26, sí, 26 metros, 50 centímetros, va a tener, el reboso, el solpacho, y lo van a presentar, en la piedad, donde va a ser, sí, allá va a ser la presentación, pero va a ser, itinerante, va a venir al recorrer, porque como, aquí, el patrocinador, si alguna otra vez, se quiere sumar, al ser patrocinador, pues se suma, y se le pone ahí, su logotipo, que se va a hacer, se pretende hacer, que este reboso, pues se esté, exhibiendo, en varios lugares, así como, mencionó el licenciado, estábamos platicando, ahorita, de la gloriosa, de la gloriosa libertad, de la gloriosa libertad, que está ahora ahí, en el centro, ahí, de la presidencia municipal, de aquí, de Péngamo, así el reboso, va a tener, un lugar especial, pero va a andar, primero, itinerante, para todos los negocios, las ciudades, que aportaron, y que son de la región, y después, se pretende, poner, rebosos, muy grandes, de otro tipo, en, en la, en todas las entradas, de la ciudad de la Piedra, para que se sepa, si se logra, este récord Guinness, que tiene, es una ciudad, allá de San Luis Potosí, para cuando se va, se va, se pretende, como fecha establecida, se tiene el 8 de noviembre, el día 11 de noviembre, es cuando se va, se va a llevar a cabo, porque son, muchos, muchos, de cera, los que se van a utilizar, para la elaboración, de esta, no, no es cera natural, es la famosa articena, que se conoce, van a ser muchos, la punta, solamente la punta, tejida, va a tener, que algunos, nos decían, la gente, ahí si no estoy mal, a ver, si no corríme, creo que va a tener, 4 metros, la punta del reboso, las barbitas que dice, exactamente, 4 meses de edad, por los 3 metros, que va a tener, de ancho, entonces va a estar, hermoso el reboso, ojalá que, que se llegue, yo creo que si, el reto, es grande, pero, se va a lograr, tener ese reto, tienes aquí, en la región, a ver, mi profe, cante si algo, que hable de algún reboso, cante si algo, que hable de algún, la que me cuesta, de reboso, de seda, no, 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 porque había, otro que reboso, de bolitas, no, desde el reboso, reboso, de santa maría, o con la del reboso blanco, y si saben, que los rebosos de santa maría, se elaboraban, se hacían en la piedad, se llevaban, a santa maría, y allá se hizo famosa, por la canción, santa maría, ya no se producían los rebosos, para rebosos, no hay como los de la piedad, hasta el equipo de fútbol, los reboseros de la piedad, el nombre, claro que sí, pues un saludo allá, a toda la gente, de la cooperativa, a todos los reboseros, ahí de la piedad, hay familias que aún, viven de esto, de la elaboración, de esa bonita prenda, y la prenda, se usa también, en los varones, sobre todo en los charros, los famosos moños de charro, tienen que ser de reboso, por eso las barbitas, colgar las barbas, no, en los fajos también, los famosos fajos, los cintos, eran de reboso, de reboso, y ahora ya le llaman, a los rebositos, a esos españoles, no, las chalinas, esas sí son mexicanas, pero eran rebosos más, más corrientistas, pues, más de uso común, no, hay unas como, especies como pañoletas, que, esos, que son españolas, y, sí, la pañoleta es española, sí, la pañoleta y la palmina, la más bonita, porque esas son, a máquina, totalmente, el reboso, no, es ese artesanal, es artesanal, el deshilado, y todo, vamos a hacer después, vamos a compartir, algunos videos, para que los publiquen, ahí en su página, y que la gente se vuelva, como se hace la elaboración, tenemos por ahí, una entrevista pendiente, con la gente de la cooperativa, pero pronto, vamos a cumplir, esa encomienda que tenemos, licenciado, pues, nos despedimos, invitando a la gente, a que la próxima semana, estén con nosotros, que eventos tenemos, para este fin de semana, no hay nada en la boca, no, están tranquilitos ahorita, la gente va a reposar, la comunicación de las vacunas, no, está tranquilo, van a reposar las vacunas, van a reposar, van a reposar, van a vacunarse, van a pagar uno, que hasta la economía se baja, sí, sí, se baja mucho, pues, pues, de que tenía voz, así, 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 bueno, pues, el esencial, Luis, ¿qué nos pedían? ¿dónde? el de hoy, ahí quedó la información, que nos pedían, que estaban solicitando, ya está, y hoy no hablamos de política, nada, no, lo dejamos, no dejamos pendiente, y vaya, que hay mucho, otra variante, sí, hay muchísimo, mucho está eso de la, esa encuesta, está lo de, que están haciendo al verde, hacer del baño para adentro, porque ahí, pues, se están pidiendo hasta que desaparezca el partido, el de hoy, pues, ojalá que sí, porque, pura porquería, pura porquería, desde que su fundador, por allá, un exgobernador del estado de Tamaulipas, tuvo a bien, para él, tuvo a bien fundarlo, sí, pura porquería, el partido verde, por qué, se rescata, hay unas diputadas que sí, mis elementos, pero, en general, no, el verde, no, en general, no, ¿qué ha faltado? ¿el niño verde, el hijo del exgobernador, cuando va a encachar, por ahí, recibiendo los, los hielitos, el niño verde, el famoso, el niño verde, en la zona, pero yo no quiero que me hable, ni que me hable, siquiera, pero hay, hay una situación, licenciado, ahorita que mencionaba, la famosa encuesta, que va, a venir, tener esa encuesta, y si se necesita, solamente es un distractor, es un distractor, porque yo lo veo, como un distractor, a lo que está sucediendo, realmente, en el país, porque, si necesitamos saber, como simple, sencillamente, es venir a darnos, nuevamente, un dulcecito en la boca, o a todo el con el dedo, como se le mencionaba, de los abuelos, como aquella famosa venta, del avión presidencial, como la rifa, que se hizo, ¿dónde está la rifa? El avión sigue estando, aquí en México, está guardadito, y estamos pagando, se sigue pagando, no se está utilizando, y ni se ha vendido, ni se ha rifado, ni se ha usado, ahí queda, esto de la, famosa encuesta, tantos millones de pesos, 500 millones, van a ser invertidos, dénselo a los jodidos, hombre, cómprenos de medicamentos, o de vacuna, y sacúlenselo, a la educación, al fomento, de los valores, claro, que se nos, se nos vienen encima, a los, los chagos, pero, la educación, se les acaba el bien a ellos, pues definitivamente, ahora, es una burla al pueblo de México, es una burla, es una burla, si están, ya las instituciones, si están, las leyes, ya puestas, miren, a ver, me voy a permitir, licenciado, traigan mi sublibertad, que tiene ahí, aquí la vamos a poner, al centro, para terminar el programa, con esta, con esta nota, desde la época, de los romanos, y de la, situación, de, el, la creación de, de la humanidad, está, la ley, la encuestión de la ley, siempre ha habido, jueces, reyes, emperadores, profetas, llámenle, como se llaman, siempre hay una autoridad, en algún gremio, o en la sociedad, humana, esto de la libertad, y de, el enjuiciamiento, y demás, cuantos años hay, que se debe de enjuiciar, aquella persona, que comete un delito, no, no podemos decir, porque no, no tenemos el dato exacto, pero a ver, usted, razónenlo ahí, o que nos diga, pues, un jurista, si es necesario, realizar una encuesta, para saber, si se enjuicia, alguien que ha cometido, un delito, a ver, si yo le robo, este al profe, me lo llevo a mi casita, el profe, va y se queja, ¿a poco el ministerio público, va a decir, pues vamos a hacer, una encuesta profe, a ver si el pueblo, quiere que enjuiciemos, a camarillo, pues no, pues no tiene, por razón de ser, ¿y tú le ves algo? pues no, y luego está, esto, y como está, porque me decían, que ahorita, como está su periodo, de esta consulta, que los servidores públicos, usted no pueden, prestar obras, no, porque hubo una prohibición, por parte de la federación, que sacó, que no puedes, dar a conocer, en, un periodo, de, de 15 días, sea una semana antes, y una semana después, de la, de la famosa encuesta, del día primero, de, de agosto, de tus obras, ni de nada, para que no haya, nada que, incline, a favor, en contra de, de que la gente, otra gente, ni va a ir, hallando a los pobres, cuervos de la nación, llamando, a ver quién quiere, quién, quién quiere ir, quién no quiere ir, quién va a ir, dentro de cuatro, cinco años, van a estar tratando, de enjuiciar a otro, a otro presidente, ya saben a quién me refiero, la vida da muchas vueltas, eso siempre lo he dicho, si rasuran al vecino, cuánto van a denocar, ven a otro presidente, de la república, muy distinto, a don Andrés Manuel López Obrador, y lo va a querer, enjuiciar, por ser varios, cuantas cosas, cuántos, cuántos, cuántos líderes, de, que conocemos, de años, han sido, ejecutados, decían, no, pues a mí no me va a tocar, ahí están, levantaron a Madero, y Villa y Zapata, dijeron, no, nosotros le vamos a seguir, no nos va a pasar nada, también cayeron, pero con las armas, 1968, cuando la matanza, aquella de los estudiantes, que se le atribuía, primeramente, a don Gustavo, ya Sordaz, y luego, ya después, se le atribuye, a Luis Echeverría, y le abre un proceso, a don Luis Echeverría, y que se le terminó, que ya no procedía, porque estaba prescrita la acción, se fue sin pagar nada, se fue sin pagar nada, y Gustavo de eso, lo están viendo, los dos, Peña Nieto, allá anda, salen las fotos, miren la preocupación, que tengo, y trae, hay una francesa, esa es la preocupación, que le da, la foto, no tiene otra cosa, que hacer, hombre chingado, ya se los distrae, son distrae, pero ya, y que ya ha usado, muy bien el presidente, de la república, lo del avión, fue otro distractor, también que usó, muy hábilmente, y que no funcionaba, ni a servir, para nada, el quitarle, las pensiones, a los ex presidentes, yo creo que va a tener, su alcancía ahí, bien guardada, porque los chingos, no lo van a dejar nada, se las andan gastando, ahí en los campos del golfo, ahí en los proyectos, en las pedras, que se ponen los, los chingos, yo creo que aquí, Morena se murió, un país como, no lo que haya, se toco, cuando fue, dime dónde ganar, pues es que se prestaron, a muchas marranadas, y yo creo que la gente, sí se dio cuenta, y ahora, hoy ha habido la repercusión, hay un desencanto, de otra relación, peor desencanto, peor desencanto, hacia el frío, son tiznaderas, ya saben, quienes quedaron por ahí, en la, como diputados, plurinominales, la presidenta, del Polité Ejecutivo Estatal, Runtas Careño, va de diputado, al profesor Alejandro Arias, que es el secretario general, del frío, también va de diputado, de la mayoría, pues hay un avión, bueno, pues es, pero pareciera que, somos nuevos en esto, sabemos que, sabemos que es lo, lo de siempre, verdad, todo el mundo quiere, el pastel, y de tonto se van, sin agarrar su tajado, todos los que anduvieron, ahorita ya están en el club, y se siente como también, en el partido del PT, este, el dirigente, don Solís Parga, también es plurinominal, entonces, pues ya sabemos, cómo está la jugada, pues ojalá que se acaben, los plurinominales, pues nomás, nos dio a tole, con el dedo, Rópez Obrador, dijo que ya, los plurinominales, que los iba a quitar, el malomazo, lo que dio, mentiroso, yo creo que la gente, ya no está para, yo creo que ahora, si va a haber, yo lo que sí, que ha enseñado, y esta administración, una va a tener que hacer, un papel muy bueno, porque para el 2024, se debe, muchas expectativas, acaba de ir, a una mañanera, en esta misma semana, un compañero, de los medios de comunicación, de un potosino, en la mañanera, y le estaba diciendo, a ver señor, presidente de la república, usted mencionó, que el gobernador, electo de, de San Luis Potosí, y su hermano, eran mafiosillos, usted lo dijo, en el 2018, en un mitin, ahí en la plaza, donde no se lo permitieron hacer, porque él era, alcalde de una ciudad, ahí de San Luis, ahora ya no son mafios, porque ya están de su mano, y es gobernador, de su partido, díganos, y él no le quiso contestar, le dio las cifras, se vacila, y dijo, no, el pueblo lo puso, y si el pueblo lo puso, pues ahí hay que dejarlo, él la ganó bien, y él en el 2018, cuando era candidato, sí dijo que, que el actual, el gobernador electo, era mafiosillo, junto con, el hermano y la familia, y ahora que, que se cambió su partido, era muy contrario, ahora que, ya no, ya no, ya se, se exentó de todas las, las que tenía, se vuelven santos, pues, volviéndose ahí, a este partido, por eso todo el mundo, quiere estar allá, en el movimiento, de regeneración nacional, por eso se regenera, pues, pues vamos a ver, a ver qué pasa, nosotros tenemos que, seguir informando, a todos nuestros amables, del auditorio, y pues se nos acabó, el tiempo, Luis, licenciado, a ver Luis, tu último comentario, saludo que quieres enviar, adelante, pues más que nada, que, pues seguían cuidando, y muchísimas gracias, por su atención, porque si, nos hemos recibido, muchos comentarios, de la calle, de la gente, muchas gracias, por seguir, somos ustedes, excelente tarde, pues, no me resta más que, agradecerle, el favor de su atención, al nombre de mi compañero, y amigo, gracias, camarillo, del sureste de Guanajuato, aquí a mi derecha, de Luis Anglera, en chino, de Fengo Mubis, muchísimas gracias, servidor amigo, Guillermo López, de Panorama Batío, les desea, que la pasen muy bien, y tenemos una cita, la próxima semana, misma hora, hasta la próxima, hasta la próxima,